En Táchira las lluvias dejaron 94 viviendas afectadas y la ruptura del puente de la autopista que comunica a las poblaciones de Tariba con San Cristóbal. Javier Faría nos amplía. Autoridades militares y de protección civil evaluaron el desplome de viviendas en el municipio Lobatera, donde algunas familias ya fueron reubicadas en refugios. La causa de la emergencia fue la saturación del suelo debido a las lluvias. En Lobatera tenemos 18 familias danificadas, son 18 viviendas que colapsaron, en total de 71 personas, pero también tenemos 24 viviendas en peligro potencial y 22 que sufrieron a negación. En la cuesta del Trapiche en San Cristóbal la carretera cedió, 20 comunidades están a punto de quedar incomunicadas. Esto está ya colapsado totalmente, no tenemos cómo entrar los carros ni nada, ahora sí van a ver si toman en cuenta esta cuestión porque no puede seguir así. Con las lluvias. Mucha lluvia, demasiado. En la carretera trasandina la crecida de la quebrada La Guacharaca también generó daños en el paso entre La Grita y el Estado Mérida. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión.